Lo único que sí pido, por favor, no escondan el tamaño de esto, porque hoy día dicen que no, que te afecta una cosa, mañana otra, pero entonces a largo tiempo van a haber casos de cáncer y sepa Dios que otra enfermedad, además, después van a decir, ah, era por el agua. La crisis ha generado que la población salga a las calles a protestar. Miles de residentes no pueden consumir agua potable proveniente del río La Villa. La población asegura que vive en zozobra, pues no hay quien a ciencia cierta les diga cuáles serán los efectos secundarios a corto y largo plazo por haberla consumido antes de que se diera la alerta. Hemos querido manifestarnos, ya que no hay ningún tipo de respuesta en serio de las autoridades salientes ni de las entrantes en cuanto a este problema. Este problema no se ha manejado bien, no hay la suficiente información para nosotros ver qué teníamos que hacer al momento en que se produce la crisis. Los docentes del Centro Regional Universitario de Los Santos salieron a las calles a exigir una respuesta, mientras que las clases en los centros educativos de los cuatro distritos afectados se mantienen suspendidas. Las clases están suspendidas hasta segunda orden. Esperamos las evaluaciones que se tomen por medio de los estudios que se están haciendo al agua y que se levanten las clases en nuestros centros de estudios. Esta crisis originada por la contaminación provocada por la empresa Campos EPC sigue generando incertidumbre, pues los mismos representantes del IDAM desconocen cuándo se restablecerá el servicio de agua potable. El agua no es apta para el consumo humano. Nosotros como institución tenemos el plan de contingencia en los diferentes sectores afectados. Tenemos diferentes camiones cisternas, tanto en las tablas Guararé como en la Villa de Los Santos. ¿Qué tiempo puede demorar esta emergencia? Todo depende del análisis de las pruebas. No tenemos información de qué tiempo puede demorar. Pero quienes están más afectados son aquellas humildes familias que no tienen el dinero suficiente para comprar agua embotellada y así suplir las mínimas necesidades del hogar. Esto es una falta de respeto a nosotros, los moradores de todas estas comunidades. ¿Cómo es posible que si el agua está contaminada no nos los van a avisar con tiempo y van a tener las llaves abiertas? Además, sabemos gente humilde que no tenemos plata para estar comprando agua embotellada. Por ahora el problema es mitigado con la distribución de agua embotellada en las casas por parte de funcionarios del SINAPROC, mientras que el IDAN lo hace a través de los carros cisternas ubicados en las plazas de los cuatro distritos afectados por la contaminación del río La Villa con el herbicida conocido como Atracina.